¡Viva! ¡Ahí! ¡Del campo a su mesa! ¡Rica! Cucurbita más y más y la llaman La botánica con su lenguaje raro Cucurbita más y más y le llaman La botánica con su lenguaje raro Pero Zapallo para nosotros es más claro Y hasta entendemos si se le dice a Uyama Pero Zapallo para nosotros es más claro Y hasta entendemos si se le dice a Uyama ¡Sango de Uyama! ¡Pavosito mamá! ¡Sango de Uyama! ¡Pavosito mamá! Así cantaban volando los abuelos Las delicias naturales de este plato Así cantaban volando los abuelos Las delicias naturales de este plato Que tenía la virtud de ser barato Pues fruto y precio se arrastraban por el suelo Que tenían la virtud de ser barato Pues fruto y precio se arrastraban por el suelo ¡Sango de Uyama! ¡Pavosito mamá! ¡Sango de Uyama! ¡Pavosito mamá! ¡Pavosito mamá! No existe un fruto más grande que el zapallo Originario de América del Sur No existe un fruto más grande que el zapallo Originario de América del Sur Muy provechoso para nuestra salud Pa' quitar hambre es el mucho gallo Muy provechoso para nuestra salud Pa' quitar hambre es el mucho gallo ¡Sango de Uyama! ¡Pavosito mamá! ¡Sango de Uyama! ¡Pavosito mamá! ¡Pavosito mamá! ¡Pavosito mamá! Dice que rico en vitamina A Poporio y calcio, su carne amarilla Dice que rico en vitamina A Poporio y calcio, su carne amarilla Esa hortaliza es una maravilla, se da silvestre por allí y por acá Esa hortaliza es una maravilla, se da silvestre por allí y por acá Sangodio llama, babosito mamá Sangodio llama, babosito mamá Sangodio llama, babosito mamá